Juntos, Toni Peret y José María Castells. Gracias. Esto del Max Mix me suena a mí, que es la gente joven a que lo sigue con más entusiasmo. Pues van ya por el séptimo y han venido a hacernos una exhibición al programa, Toni Peret y José María Castells, de cómo se ejecuta un Max Mix. Es todo un espectáculo de discos que lanzan por los aires, de botoncitos y agujas y platos de discos que deben de sincronizarse perfectamente. Una exhibición que nos hacen ahora mismo en el 3x4 para después charlar con ambos, con Toni Peret y con José María Castells. Max Mix 7, 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 a jugar. Max Mix 7, Max Mix 7, Max Mix 8, 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 Max Mix 8 ¡Gracias! 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 ¿Cuánto tiempo lleváis juntos haciéndolo, Toni? Este es el séptimo, por tanto ya hay una tradición ya. Exacto, este es el séptimo. Nosotros, bueno... José María y yo empezamos haciéndolo juntos a partir de Max Mix 3 que apareció en el verano de 1986 sin mal no lo recuerdo. Para nosotros nos dan la impresión de que han pasado siglos, siempre lo comentamos... Pero si sois muy jovencitos. ¿Veintitrés, verdad, José María? Y 24, Toni. Los dos sois Digi, ¿no? Digiockeys. En el caso de José María, ¿cómo empezaste en esto de los discos? Yo empecé a los 15 años, como todos los Digiockeys empiezan, más que nada por afición y porque me gustaba la música. Y tuve mucha suerte porque cuando empecé a trabajar en La Costa Dorada, me había un empresario de una discoteca muy fuerte de La Costa Araba y fui parar ahí. Y allí había equipo muy bueno y pude estar entrenando y probando cosas. Y eso me sirvió para hacer pruebas para que la gente de Max Buschwick pudiera presentar la prueba y que les gustara y ahí estoy grabando el disco. ¿Y cómo se dice, cómo se sabe que un DJ es un excelente Digiockey? ¿En la rapidez, en la habilidad, en sentido musical? Un poquito de todo. También hay dos tipos de Digiockey. Tony es de radio, yo soy de discoteca. Al trabajar en discoteca, lo fundamental es que la gente baile, se lo pase bien. Eso es un buen Digiockey. Sí. Se nota mucho, ¿no?, cuando la gente sale casi de forma masiva a la pista o cuando están como introvertidos y en una esquina tomándose la copa. Se nota, sí. ¿Se mide el éxito del Digiockey en la medida en la que es capaz de hacer saltar a la gente la pista? Sí, sí. Se mide mucho también, aparte de tener la pista llena, si la gente la ves disfrutando. Si ves la gente pasándoselo bien, sonriendo, o sea que en realidad se pasa bien, ese Digiockey es bueno. Si ves la pista llena pero la gente lo baila por bailar, ese Digiockey no es bueno. En el caso de Tony Péretes, Digiockey, pero de la radio. Y voy a contarlo, Tony, porque me hace mucha ilusión. Cuando este chico tomaba el biberón y yo casi las papillas, ¿verdad?, pues trabajamos juntos en la radio. Él era, tuve un honor, porque fíjate cómo han ido las cosas, de que él fuese mi montador musical en uno de los programas de la radio que yo hacía entonces. Tenías tú entonces como 17 años aproximadamente, cuando empezaste en la radio. Bueno, es que yo empecé en el mundillo, digamoslo en general, por la cuestión del montaje musical, como técnico, ¿no? A mí me gustaba la parte técnica. Entonces, pues, por razones un poco ajenas a mi voluntad, aunque, lógicamente, accedí, me propusieron en hacer de locutor en otra emisora. Entonces, pues, acabo de seis meses, únicamente he estado trabajando en la primera emisora donde nos conocimos. Entonces, pues, cuando terminaba el turno cada día, yo me iba al locutorio contiguo, que era el de reserva, ¿no? Y ahí, pues, habían dos platos y un magnetófono y hacía mis historias en plan particular. Y gracias a eso, para no perder el hilo de la técnica y del montaje, ¿no? Y entonces, pues, gracias a eso, que tenía la suerte de poderlo pasar por antena, pues, me escuchó uno de los directivos de Max Music y me llamó y ahí estuvo el Max Mix 3 con José María. ¿Y cómo os unen? ¿O quién os une y en función de qué? ¿Cómo os conocéis? Se puede decir que fue, más que nada, la empresa Max Music que nos unió. ¿Ah, sí? Sí, se hicieron como una convocatoria de concurso, que participaron muchos DJO Cays, de tanto el país como de fuera, y las dos pruebas que me gustaron fueron la de Toni y la mía, y ellos nos unieron ya para empezar a grabar el Max Mix. O sea, lo mejorcito de cada casa, ¿eh? Toni y José María, lo mejor que encontraron para hacer el Max Mix. Bueno, yo sabía, conocía que existía José María, porque me habían hablado de él dentro del medio de los DJO, que bueno, los conocíamos más o menos todos. Y, bueno, me habían dicho que había un DJO que en la Costa Brava, que sabía hacer Megamix y este tipo de grabaciones, ¿no? Porque éramos, por aquellos entonces, éramos pocos los que hacíamos esto. Y ahora hay más, pero buenos, buenos. Buenos. ¿Sí? ¿Buenos, buenos? No, la gente aprende. Ya. No, no, hay gente profesional, de verdad. ¿Y cómo es posible que hayáis vendido? Es una cifra que a mí me ha dejado bastante, bastante así, ennubilada. De uno de vuestros Max Mix habéis vendido en 15 días, creo que eso además es un récord que figura en el Guinness, 180.000 ejemplares. Lo cual ha roto otro récord que ostentaba hasta ahora, nada menos que Julio Iglesias, que en 15 días consiguió vender 120.000. Eso es una monstruosidad, ¿no? Sí. Bueno, yo en mi habitación tengo enmarcado el teletipo de la, no sé qué agencia era. No me extraña, eso es claro. Es para enmarcarse la necesidad de grabar en oro, además. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pues fue el Max Mix 4, en Navidades del 86, que tan solo en dos semanas consiguió superar ese récord que ostentaba Julio Iglesias. Se supone, imagino que se supone bien, que os tenéis que compenetrar muchísimo y hasta tenéis que caeros muy bien para trabajar juntos, porque lo vuestro es casi una mente con cuatro manos. Sí. Bueno, tenemos una suerte que cuando nos conocimos nos dimos cuenta enseguida que nos compenetrábamos bien en el sentido de que el nivel de profesionalidad, o sea, el nivel técnico estaba bastante igualado. Entonces nunca, no nos pasó aquello que pasa a menudo, de que siempre hace uno mucho y el otro, pues claro, como no sabe tanto, pues tiene que mirar a menudo. Entonces nosotros nos partimos el trabajo a 50%, la mayoría de las ocasiones, las veces. Sí, además lo hemos podido ver perfectamente en la exhibición que acabáis de hacernos. José María, ¿y cómo escogéis los éxitos? Porque digo yo que si se escogen, una vez que esas canciones ya están situadísimas en el hit parade, quizá cuando el Max Mix esté en circulación ya ha pasado un tiempo y esos éxitos ya están quemados, ¿hay que prever con cierta antelación lo que puede funcionar en el mercado discográfico para hacer el Max Mix? Sí, bueno, nosotros siempre intentamos cuando sacamos el disco que todavía estén todos los temas en pleno vigor en las listas de éxito. Siempre nos basamos primero en la lista de los temas que tiene la compañía Max Music, que es con la que estamos grabando nosotros. Y luego ya entra en negociación de despacho de los directores de la empresa que intentamos conseguir de otras compañías discográficas temas que son éxito en el país, o sea, aquí en España, o temas que por ejemplo en Inglaterra han funcionado muy bien y que sabemos casi seguro que van a funcionar bien aquí. O sea, trabajáis con una cierta perspectiva, ¿no? Y luego, sí, sí, perdón, luego también para grabar el disco tenemos que trabajar muy rápido para eso, para que no se nos queden los temas anticuados. ¿Y permisos? ¿Hay que pedirlos a los autores de esos éxitos, de esas canciones para dejar que lo hagáis? Sí, permisos. Y cobran también. ¿Y cobran también? Sí, 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 todos los autores de todos los temas que aparecen en el Max Mix que cobran, incluso los cantantes. Ya. ¿Y ha habido algún caso de algún solista o grupo que se haya negado, José María, a daros ese permiso? Más que del cantante o del compositor, es de las compañías discográficas. Porque el cantante o el compositor, claro, él es un producto que ya ha cantado o ya ha compuesto, le interesa sacar el máximo de dividendos. Entonces ya entran las compañías discográficas que no te lo ceden para el disco de compilación de Max, porque si ellos van a sacar otro disco de compilación, claro, entonces es hacerse ellos mismos la competencia. Por último, Toni, ¿tenéis constancia de algún piropo, de algún grupo, de algún intérprete muy consagrado que haya escuchado vuestra grabación y que haya dicho, caray, estos chicos, cómo lo hacen de bien? La verdad, bueno, los únicos creo que fueron en el Max Mix 5, Cool and the Gang. Sí. ¿Cool and the Gang? Sí. Están nada más, son los reyes del pop, ¿no? Sí, bueno, del funky. Y de funky. Y resulta que, bueno, había el peligro de que no les gustara, ¿no? Y les gustó, es lo único que te puedo decir al respecto, no sé, que les gustó y aceptaron de que la remezcla, que no era muy complicada, ya lo decimos a Drede, que no fuera demasiado complicada, pero cuando la escucharon aceptaron cómo estaba y consideraron que estaba bien. Y luego, pues, no sé, no nos han dicho nada más. Bueno, lo dijo Cool and the Gang y lo dice muchísima gente, la prueba es ese, el récord que ya está en el Guinness, de 180.000 ejemplares vendidos en 15 días por encima del récord que ostentaba hasta entonces Cool Iglesias. José María Castells y Tony Peret, los artistes del Max Mix 7 que nos interpretaron, que nos, bueno, más que interpretar, que nos exhibieron en el 3x4, estuvieron hoy aquí. Os deseamos mucha suerte en el futuro. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.